Mi amor ¿Sí? Ya me voy a trabajar Está bien amor, adiós Nos vemos después, te amo ¿Qué pasa? Hola mi amor, buen día ¿Cómo estás? Qué bueno amor Mira, te estaba llamando para ver si Querías venir a desayunar conmigo Es que mi esposo se fue a trabajar Y pues, tengo la casa sola Vale mi amor, está bien Te espero Mi amor Qué bueno que viniste Sí, sí, Marina, espera ¿Por qué me hiciste el trampo en la puerta de atrás? Mi amor, es que sabes Los vecinos son muy chismosos Y pues, no quiero que vayan con el chisme a mi esposo Bueno, no te preocupes Espera, espera, espera ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Vamos y desayunamos primero Y luego a eso ¿Ves? Bueno, está bien ¿Qué pasó? Es que Esa está mi marido Pero bueno, seguro se le deja de haber quedado Sí, seguro se fue y la dejó No te preocupes Vamos a desayunar Sí, mi amor Te hice un rico jugo de pera Bueno, no lo hice yo Lo compré Bueno, pero está delicioso como quiera Sí, mi amor, así es Sí, sí, María, pero Tengo mucho que no te veo ¿Por qué no mejor leamos esto para después Y vamos a hacer cositas? ¿En serio, mi amor? ¿Eso quieres? Sí, sí, claro Pues, vamos al cuarto ¿En serio, mi amor? ¿En serio, mi amor? ¿En serio, mi amor? Dios mío Dios mío ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios mío ¿Por qué me hace esto? He sido un buen hombre con ella Le he dado todo Le he dado amor Le he dado una vivienda Todo lo que me pide Se lo doy Tengo que hacer algo Piensa, piensa Ya Ya lo tengo Lo voy a llamar Es mi esposo ¿Esposo? Sí ¿Cómo que tu esposo, María? Bueno, amor Mi amor, ¿cómo estás? Bien, Héctor Todo bien, mi amor Te tengo noticias Es sobre mi trabajo Mi amor, tengo que salir por cinco días de la ciudad Se presentó algo en el trabajo Así que tengo que irme ¿Qué? ¿Y cuándo regresas? Mi amor, como te digo De cuatro a cinco días tal vez esté fuera de la ciudad Pero necesito primero ir a la casa por una ropa Así que en cinco minutos voy a estar allá ¿En cinco minutos? Sí, mi amor Cinco minutos Así que Ya nos demora en llegar Bueno, está bien, mi amor Ok, te veo allá Adiós Cinco minutos En cinco minutos Ese hombre va a estar ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer, María? ¿Qué hago yo? Mejor dime ¿Dónde me escondo? No sé ¿Dónde me escondo, María? Ahí mismo ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, acuérdate No te muevas de ahí Y no hables Está bien, está bien Mi amor Mi amor Mi amor Mira, aquí te traje la ropa Como seguro andas rápido Pues, ¿para qué ahora es tiempo? Toma Gracias Qué atenta Mi amor, este no es el poloche que yo quiero utilizar Ah, pues mira, yo te lo cambié No te preocupes No, no, no Yo sé lo que yo quiero Yo quiero ir a traerlo Yo quiero una camisa De hecho, una roja Yo te busco la camisa roja No te preocupes ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo pasar? ¿Acaso estás escondiendo algo? Ah, no, mi amor ¿Cómo crees? Simplemente es para que ahora es tiempo Tú sabes que andas rápido Y, pues, el bus seguro te deja Sí, pero yo quiero ir por mi camisa Déjame entrar más bien ¿Qué pasa? ¿Acaso me estás escondiendo algo aquí? ¡No! No hay nada ¿Cómo crees? ¿Cómo piensas la silla de mi Nicolás? Bueno Aquí está Yo sabía que la tenía en algún sitio Mi amor, pero ¿Y qué hacen esas sábanas ahí tiradas en el piso? Ay, no, mi amor ¿Por qué no las arreglas? Mi amor, es que estaba arreglando la cama ¿Arreglando la cama? Sí, mi amor Claro Y voy a terminar ahora Bueno Me quería cambiar aquí Pero veo que la cama está muy desorganizada Así que Mejor me voy para el baño Pero, por favor Recoge todo ese reguero Sí, mi amor Que se ve muy feo No hay ningún problema Ok No hables No hables Nada ¿Ok? Silencio Está bien, está bien Mi amor Ya estoy listo Mira ¿Me puedes hacer el favor de lavar esto? Claro que sí, mi amor Por supuesto Bueno Ya me tengo que ir Mi amor Espero que te vaya muy bien Ok Gracias, mi amor Mira No me estarás fallando ¿Verdad que no? Mientras te dejo solita ¿Cómo crees, Nicolás? Yo seré incapaz Bueno Este vale, mi amor Ven, dame un abrazo Bueno Mi amor Recuerda Que te amo mucho Yo también, mi amor Y espero que de verdad Estés bien comprometida Con la relación Recuerda que Te he dado prácticamente todo Y que He pensado en comprarte un anillo Así que No me hagas Pensar lo contrario ¿Oíste? Mi amor No te preocupes Yo soy 100% Tuya Ok, mi amor Vale Cuídate Reiner Ya mi esposo se fue Puedes salir Ay Dios mío Qué alivio Qué miedo Le tienes a mi esposo No es miedo Es una falta de respeto Meterse en la casa Y estar con una mujer Bueno Pues sigamos con lo que estábamos Sí Sí Mi amor Buen día Buenos días, mi amor Me voy a levantar A prepararte el desayuno ¿Ok? Está bien, mi vida Vamos, mi amor Por lo que hermosa estás Gracias, mi amor ¿Qué iré a preparar yo De desayuno? Mi amor ¿Mi colas? ¿Pero qué hacía? ¿Qué? Si me dio caliente Se me quedaron Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Brainer Brainer, despierta Brainer Despierta ¿Qué? Mi marido acaba de llegar Está aquí ¿Qué? ¿Qué? ¡Mi marido acaba de llegar! ¿Tu esposo? ¿Y dónde me escondo? No sé No sé ¿Qué hago? Dime, Mariano No sé qué hacer Ay, Dios mío Lo peor es que no se imagina Que yo sé lo que está haciendo Lo que ella no sabe Es que con estos papeles Voy a salir de esta Vamos a decirle Que tú eres mi primo Primo Sí, eso Vamos a decirle eso ¿Y no sería un peligro eso? Sí, pero Ya no se va a dar cuenta Mi amor Ábreme la puerta ¡Ya voy! Ya Mariano Mi amor Hola, mi amor Mi amor ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Sí, se supone que venías en tres días medias dicho De cuatro a cinco, mi amor Pero lo que pasa es que ocurrió algo allá Así que nuestro jefe tuvo que traernos de vuelta Y la reunión se pospuso Pero bueno, mi amor Como quiera no aguantaba las ganas de verte y estar aquí contigo Está bien, mi amor Pasa Ok, mi amor Ay, mi amor Ese viaje estuvo bastante largo Estoy muy cansado Sí Me imagino, mi amor Seguro que estoy súper cansado Sí, mi amor Pero dime ¿Sí me extrañaste? Yo te extrañé mucho Sí, mi amor Yo te asusté muchísimo Ay, qué bueno Mi amor ¿Y te portaste bien? Obvio Segura Mi amor, ¿y este tipo quién es? Sí, mi amor Tranquilo Mira, él es Brayner Es mi primo Simplemente estaba aquí de paso en la ciudad Y pues Le dije que se quedara aquí unos días Sí No tenía dónde quedarse Mi nombre es Brayner Brayner Un gusto, Brayner, Nicolás Esta es tu casa Cualquier cosa te puedes quedar todo el tiempo que tú desees Bueno, me voy a sentar Claro, adelante Acompáñanos Ah, pues qué bueno que esté tu primo aquí, de verdad Muy chévere tener a la familia reunida, ¿no? Sí, amor, así es Bueno, mi amor Quería aguantarme, pero no puedo Resulta que te tengo una sorpresita aquí ¿Sí? ¿Qué es eso, amor? ¿Recuerdas que yo pedí las escrituras de la casa? Pues adivina qué Ya me las dieron por fin Y pues Como yo te amo y te quiero mucho Tú sabes que todo lo mío es tuyo Quiero ponerlas a tu nombre ¿Ese eres, mi amor? Ajá, así que Si deseas hacerlo ahora mismo Por favor, hazlo Está bien, amor Voy a leer A leerlas Mi amor, ¿acaso no confías en mí? Te estoy dando las escrituras de la casa Sí, amor, está bien No hay ningún problema Ahora mismo firmo Bueno, mi amor Mira, tienes que firmar aquí Ok Perfecto ¿Listo? Entonces, ahora la casa es mía Sí, mi amor Toda tuya ¿Ves, mi amor? ¿Ves que te lo dije? ¿Que esta casa iba a ser de nosotros? Disculpa Mi amor ¿Y desde cuándo le dices mi amor a tu primo? Nicolás, qué tonto eres ¿Pero rato creíste ese cuento de que era mi primo? Bueno, por un segundo sí La verdad, debo admitirlo No Y te voy a pedirte, por favor Que te vayas ¿Que me vaya? Sí ¿Y para dónde quieres que me vayas? Porque esta es mi casa Acabo de firmar los papeles de la casa Y pues, esta casa es mía Por si tú no lo sabías Yo solamente estaba contigo por interés Por la casa Por el dinero No por más nada Porque yo no te quiero Para nada ¿Entiendes eso? A la persona que yo quiero Es a Brainer Ah, bueno Y dime, ¿tienes algo más que me quieras decir? Sí, que se vaya Sí Ah, bueno Pues mi amor, déjame ahora Yo te explico la situación ¿Qué? ¿Qué me vas a explicar? Estos no son las escrituras de la casa Estos son los papeles del divorcio Que tú acabas de firmar ¿Qué? ¿Pero de qué estás hablando, Nicolás? Marían, yo no soy estúpido Yo no soy ningún estúpido Sé que me has estado engañando todo este tiempo Todo lo que yo hice Dice que el viaje que yo tuve de trabajo Fue un plan Para desenmascarar todo este plan tan estúpido ¿Entiendes? No, mi amor Mira, mira, mi amor Te explico Todo esto es una broma Sí, es una broma Mi amor, muy linda tu broma Pero lo mío no es ninguna broma Así que les pido de favor Que se larguen de mi casa No te quiero volver a ver Tus cosas las recoges después No me interesa O que tu primo Te dé todo lo que yo te he dado Nicolás, por favor, mi amor No me hagas esto Perdóname Miren, yo les voy a decir lo siguiente Si no desocupan esta casa En lo que yo salgo de la habitación Voy a llamar a la policía Así que lo dejo en sus manos Hasta luego, Marían Mi amor ¿Y ahora qué? No, 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 no Ningún, mi amor Usted no tiene nada Usted no tiene casa No tiene dinero No tiene vehículo Que se lo quitaron también Así que, por favor, nada ¿De qué hablas, mi amor? Marían, estaba contigo por interés ¿Qué? Se te olvida Sí, yo no siento nada por ti ¿Cómo crees que yo voy a estar Con una mujer que engaña a su esposo? ¿De dónde te sale eso? ¿De dónde? No de la cabeza Te sale de otro lado Así que, por favor, permiso No me busques No me llames Chao Miren, por favor No